Vive el Carnaval de Ginés en Canal 8 Sevilla. 9, 10 y 11 de febrero, fase previa del concurso de agrupaciones... ...con la participación de cerca de 30 grupos... ...de las provincias de Sevilla y Cádiz. Y el día 17, la gran final con las mejores chirigotas, comparsas... ...y cuartetos de todo el certamen. En directo, desde la Casa de la Cultura de Ginés. Chirigotas, comparsas, cuartetos, entrevistas, disfraces, letras... ...risa, guasa y sobre todo, mucho arte. Disfruta del mejor carnaval de la provincia en Canal 8 Sevilla. Sintonízame en el 34 UHF de la TDT.